El día de las mamacitas y de repente, aparte de mi cumpleaños, ya estamos buscando regalos. Y acá tengo una excelente opción con mis amigos de... ¡Ahí está! Paola French. Por supuesto, Paola French. Ahí está Denismar, Carla. Denismar luce un tobillero en French Carry en tono azul noche con pretina delgada y con corte push-up. ¿Qué quiere decir? El toquete. Levanta además los bolsillos en la parte posterior. Lleva aplicaciones con piedras y muestras. Me encanta porque es tipo legging, tipo legging, pero le arma muy bien el toto. Y además te cuento que ahora los brillos están en toda tendencia y los encuentras en Paola French. Adelante con el siguiente... ¡Susseg! ¡Susseg nos visita y ella nos trae una propuesta urbana! ¡Ah! Mira, ella ya viene en acampanado con su casaca, un poco la moda Oversight. ¡Ahí está! A mí me encanta Oversight porque es súper relajante. Es un straight con bolsillos laterales, un modelo straight. Un pantalón recto holgado, acompañado por una casaca estilo clásico tipo Oversight. Mira el bolsillo que va acá abajo, el detalle del bolsillo en el pantalón. Mira, mira, lo puedes utilizar con zapatillas también, ¿eh? Te vas a un concierto, a la discoteca, a un race. Vamos con la siguiente modelo y ella es Charlene. Ella nos presenta un red bordado. Sí, mira, bordado de flores. Así es. Y estos pantalones tipo campana que te estilizan la figura y dan un efecto de mayor altura. El pantalón incluye un rasgado en la rodilla. Ahí está lindo rasgado. Y acompaña una casaca tipo clásica. Corta en la cintura con los conjuntos de Nimson. Tendencia en estos momentos. Como para estos días la casaca que ya empieza a hacer frío y que uno ya no sabe. Además, en Paola French vas a encontrar una gran variedad de casacas que pueden combinar perfectamente con el estilo de pantalón que tú desees. Luisa nos trae un conjunto ahora en tono celeste claro. La casaca es bordada en denim, un estilo romántico, casaca en la cintura y un palazo que le hace conjunto. El pantalón tiene focalizados corten pinzas con lo que se logra un detalle de ensueño. Te arma cintura y te saca cadera. En Paola French también visten a la mamá moderna. Por supuesto. Ahí está. Me encantan los botones esos plateados preciosos. En Paola French una forma de decir quién eres sin tener que hablar. Mira esa como casaca pero tipo blusa me olarla, ¿no? Denimar nos trae una parca para media estación. Ah, sí. Porque obviamente el clima ya está cambiando bastante. Así que acompaña el outfit. Mira con su tipo capuchita, ¿no? Con una capuchita. Ahí está. Qué lindo está la capucha. Me encanta. En pantalla aparecen los números de teléfono. Paola French. Si tú deseas comprar ventas online, además también la oportunidad de iniciar un emprendimiento. En pantalla aparecen los números de teléfono para que puedas llamar. Ahí está. Es un pantalón verde petróleo. Más o menos un verde petróleo podría ser. No, el verde para acá. Ah, sí. Está lindo. El petróleo es muy oscuro. Sí, perdón. Ahí se me equivoco. Pero está lindo este, mira. Ahí está. Mira, los pantalones cargos continúan de moda. Pantalones sueltos. Pantalones para el día a día, para la mamá moderna. Todo esto lo encuentras en Paola French. En pantalla aparecen sus redes sociales. Los números de teléfono. Ahí están también en pantalla. Gracias, Paola French, por traernos el día de hoy. Este súper vestido. Resalta tu figura con increíbles jeans. Gracias a Paola French, que las encuentras en las redes sociales. Los números de teléfono vuelven a aparecer en pantalla. Así que ya lo saben, regala mamá, regala a Paola French.